¡Hey, hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Pues seguimos aquí en la serie. O sea, el vato está ahuevado en saludar, güey. ¿No me dijeron que ya? Ya, saluda, saluda. ¡Hey, hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? No, güey, no travesas un montón, güey. Aguantela, ya, ya, ya. Sordo, sordo, ahora sí ya, güey. Ahora sí ya, dale, dale. ¿Ya? Ya, güey. ¿Sería, sería? Eso lo esperaba del Rebo, que chamaco cagón para ustedes, güey. No mames. ¡Hey, hola! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Pues seguimos con la serie, señores, de aquí en H1Z1. Estamos con Alka, Delta, Gorila y el señor MinRepo. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cuál señor, pendejo? Ni pelos en los huevos tiene el Rebo, güey. Le estás diciendo señor. Sí, güey. Esta vez que lo voy a hacer así, mamá, para que maduren. Respétame, güey. Te voy a respetar y por puta madre, ni a mi madre respeto en puñetas. Te voy a respetarte a ti, joder, a verga. Te voy a acusar, te voy a acusar con Raquel, culero. Eh, güey, yo sí me voy a respetar, güey. Sí, pendejo, ya me di cuenta. Ahí te encargo. Ahí te encargo con una pincho morrada de putas que te dé, güey. Esa va a ser la historia de cada capítulo. Ese pendejo que ya, no, güey, no respeta, güey. ¡Qué vergas, güey! ¿Al candado, candado? No, 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 aquí al noreste. ¿Noreste? Sí, hay una patrulla. ¿A la ciudad o qué? Sí, a la ciudad, sí. Hay una patrulla en... ¿A la esquina de la ciudad? O a las casitas, güey. Hay una bodega aquí, güey. En medio de la ciudad literal hay una patrulla. ¡A la verga! Lo dijiste en la esquina, pendejo. ¡No, yo lo dije! ¡A la verga! Dijiste N, güey. Dijiste N, güey. ¿Y sabes qué es lo más culero, güey? Que no hay nada, güey. No, güey, no, pendejo. Ya estoy de este lado, ya estoy de este lado. Agarra esta mierda, pendejo. Güey, ¿por qué cayeron hasta allá, güey? Seguyeron en la orilla de la ciudad, güey. Tomás, ¿qué hiciste en la orilla, pendejo? Güey, se maman, güey. Ahorita, güey. Ahorita con una patrulla. Ah, bueno, ah, bueno. Contamos rápido, ¿no? Sí, ya tengo carro, ya tengo carro. Pero ni creas que voy a ir por ti, pendejo. Detalle. A ver. Traigo cascas por si alguien ocupa, güey. ¿Qué? A verga, el picadero de la E, güey, del gorila. Sí, güey. No, mames, carnal. Pinche, güey. ¿Escuchan mucho? Es que te claves de los baratitos, carnal. Papo. Joder. ¿Quién me disparó? Yo, yo, yo. Pendejo, ¿para qué te llevas la patrulla? Aquí estoy yo. Porque hoy no luteas esta madre, güey. Está luteando, está luteando. Madre, güey. Pego. Vámonos. Ah, güey, güey, ya ganamos, güey. Ya traigo al más verga en mi carro. A ver, vengan por mí, más vergas. ¿Dónde estás, güey? No te veo. Voy caminando hacia ustedes, güey. Estoy en el parque. Ah, este güey está para el... ¿Caiste muy al este? No. ¿O qué puto parque? Más o menos. Ahí voy caminando, ahí voy caminando. ¡Buen necesito ayuda, güey! ¿Y para qué? Vamos por estos güeyes, vamos por estos güeyes. Vamos por estos güeyes, vámonos. Hay que recogerlos, hay que recogerlos para no perder. Quiero ganar, quiero ganar esta. Vámonos, 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 vámonos. 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 Güey, si nos vamos de 100 pies hasta donde está Tuntún, güey, para ayudarnos. Sí, llegaremos. El escuadrón sí. ¿Para dónde están, güey? ¿Qué pedo? A la derecha. Aquí a la derecha está... ¿Quién es ese güey que está ahí? Y atrás está el otro, güey. Yo ando por las afueras de la ciudad, güey. ¿Por la iglesia? ¿Por la iglesia? Vámonos. Ando por la iglesia, güey. Pégale en el casco a ver si es él. No le des idea, soy su pendejo, güey. Puede ser un Tuntún. Vamos por el Delta, güey. ¿Dónde está? En la iglesia, en la iglesia. Acá, ya, 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 ya se hizo. La reata. Aquí hay pick-up. No. Verga, no hay ni madre. ¿Qué pedo? ¿Vamos a buscar carros y agarrar uno cada quien o qué? Vamos a las casas, güey. Pues no sé dónde sea. Vente, vente, Tuntún. Vente, vénanse, vénanse. ¿Ya todos tienen mochila? Ya, ya. No, güey. Ahí falta mochila. Yo traigo una, ahorita te la doy. Acá hay mochilas, puños... Ah, no, son mochilas. Pero la milita. No, no, apárate, güey. No, bueno. Yo traigo... Yo traigo... No, 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 no. Dejas ahí, Gorila, y ven. Güey, 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 güey. Sí, aquí hay cascos. Si no, me falta una mochilita, carajo. Yo traigo, güey. No hay mochila, güey. Cuatro cascos, si no traigo mochila, güey. Nada, güey. A ver, tengo, Gorila. ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Agarraste la camioneta, güey? No, deja esa ahí, güey. Esa que la agarré a alguien más. Güey, la traigo. ¿Tú eres esa de acá, Gorila? Mira, Delta, tú agarra ese, güey. Digo, tú agarra ese, güey. Agarra la picoca esa ahí. Quiero una mochila, güey. Oye, denle una mochila al niño, chingada, madre. Te solté tres. No las agarré todas, güey. Dame dos, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Te las dejé, güey. Dame dos. ¿Dónde están? No hay nada, güey. Ahí te las dejé en el mismo, pendejo. Ya, güey. La verga. Y ese negro encuerao que anda ahí. ¿Qué vergas, güey? Ojo a pudo. ¿Qué pasó, de verga, güey? Vámonos, güey. Vamos a otras casas. Salte tu sucio y el otro. ¿Vamos a agarrar un carro cada quien o qué? No, verga. Tengo que no podemos ni disparar. Solo el sistema que managuemos. A ver, Delta, agarras esa pick-up. Sí, güey. ¿Ahí tienen las y el tal pedo? Sí. Tum, tum. Vas a agarrar esa jeep. Vete, gorila. Ya me dejaste, p***. Acá está, acá está, acá está. Ah, verga, güey. Esa fue táctica del reo. Por ejemplo, se va a aprovechar de mí, güey. Acá en el montecito. Ya no hay carros, güey. ¿Y dónde, verga, vamos? ¿El tractor, güey? ¿Yo quiero el tractor? Ah, verga, el ladro. Farming Simulator, güey. Farming Simulator. Verga, no hay, güey. Puede que haya una más acá y si no, ya nos chingamos. Venga, pero ¿para qué queremos tantos carros, güey? Pinche convoy, güey. ¿Para qué pinos? ¿Para qué nos hagan pañito, carnal? Pues ya son cuatro, güey, con ellos también. Vámonos. Dale, dale. Aguanta, aguanta, déjame. Yo necesito Uber, güey. Yo no manejo. Lo que necesitamos es lootear un poquito más, güey. Huracán. Oh, o sea, agárralas ya. A mí dame la que yo te doy la R. No, ok, va, va. Trae un chingo de acá, güey. Ahorita me das una... ¿Quieres? Hay que lootear por aquí, Alka. Thanks. Gracias por el rayo. Ya la voy a soltar, güey. Cierre mi viaje, por favor. ¿Dónde estás, güey? Ok, está aquí. Yo voy para contigo. Ahí tírala, ahí tírala. Ahí te tiro los de AR. Está todo, güey. Deja, te tiro los de AR, güey. Uy. Ahí está, ahí te lo tiré, güey. Sí, güey. Dale ahí, te lo tiré. Ahí está. Oh, chido, güey. Pues ya, güey, vámonos a la verga. Yo marco el mapa. ¿Dónde lo marco? Hasta el sur. Espérate, güey, espérate. Falta. La verga. Ah, usted ha disparado. Falta, falta. Ay, güey. ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿A mí? Acá hay AR, güey. Acá hay AR, Delta. Carga, pinche. Para la verga. Ya está cerrando. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, estamos bien de la verga, güey. ¿Neta? Sí. Pues, no sé. Vámonos yendo. ¡Dámonos, vámonos, vámonos! Sí, 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 ya estoy. Va, espérame. Dame tres segundos. Espérate, buena tarde. Es el de la camioneta. ¿Quieres manejar, Alka? Dale, dale, vámonos, vámonos. Ok, ah... Verga. Chupas. Chupas, pinche profe. Qué rico. Vámonos, ¿para dónde? A la verga, estamos bien lejos. No mames. No, vámonos a la verga. ¿A dónde, güey? Sur, sur, sur. Rompe la valla, rompe la valla. Pasa por ahí, rompe la valla. Para el suroeste. Ese, güey. No se rompe. De columpio no ganar algo. Nadie pendejo, güey. Vámonos, 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 vámonos. Si ves que voy llegando en un convoy, no tengas miedo porque soy de Sinaloa. ¡Buenos, güey! ¡Oh, güey, güey! Buena, güey. Diez de daño de un tono, eh. Buena esa, garmón. Buena, güey. Mámasela, güey. Oh, déjasela. Chupo un ratito a este culo, güey. Empuñasela, güey. Déjasela, chupo un ratito a este culo. Qué finura de profesor, eh. ¡A la verga ese, güey! El gorila todo loco, güey. Vámonos. Güey, estamos... ¡Vámonos, el Jopper, Jopper! ¡Uuu! Un alma chimpó. ¡Qué pedo, gorila! ¿Por qué vas pa' la hicieron? ¡Ese fue... Se la dio por el peso, garmón. Se la dio por el peso. Gasolina, gasolina. No, ya te la ganaste, güey. Ni de pedo te la... ¡Oh, mochila! Una militar, una militar, a huevo. Ya tengo... Espera, tú no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ok. ¿Nos da tiempo de lutear en esas casas? ¿Te va? Sí. Mmm... Usted no tiene nada. ¿Tienes que yo soy de Sinaloa? Sí, güey. Yo tengo que nos dejan estos vergas, de por eso ser bien culeros, güey. Apúrense, apúrense, papás. Que esto es la buena, esto la vamos a ganar, güey. Sí, güey, como que... Siento que sí, pero siento que la vamos a ganar, güey. Trae feelings. Si no la ganamos, la perdemos, güey. Sí, exactamente, exactamente. Ah, eres bien pinche chistoso, güey. Palabras inmortales de... De... Del Sammy. Ah, digo de nuevo, mamá. ¡A la virga! Mira, 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 mira. Esta madre, creo que corriendo voy más rápido a la virga, güey. Sí, güey. El gorila va más rápido que nosotros, güey. Vale, verga. Mira. Eh, güey, te vas a matar en esa madre, gorila. Deja eso, güey. A ver, miren, esa moto... La vida es un riesgo, garral. Oh, sí, siento que tiene la moto ese pendejo, güey. Es el 360, carajo. Mira, es como un pendejo. Mira, el 360. No aprendió la lección. Erga, güey. Súbete, güey. ¡Wey, tu perro! Espérate, puños. Este fue llevándose en mi 4. Vámonos. Güey, te vas a matar en esa madre, güey. Guáchate, guáchate el 360, papo. Guáchate el 360. Ah, güey. Un loop que te asinquesco, güey. Va a atrasar su mierda, eh. ¡Arriba, arriba! Es uno, es uno, es uno, es uno, güey. En el E, en el E, en el E, en el E. Es uno, 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 güey. Sí, en los cerros, güey. ¿Cuál uno, cuál uno, güey? Vele, vele. Fuego de cobertura, gorila. Vete, vea. No, lo veo. Ahí está muerto, muerto, muerto. Ahí está muerto, ahí otro. ¡Escupeta, güey! Ahí está, güey. Muerto, muerto, muerto. La verga. ¿Vos lo mataste, no lo mataste, güey? Sí, sí, lo mataste. No, no lo mataste. ¿No lo mataste, no lo mataste? No hay nadie, güey. No pareció que se vio muerto, güey. No, pues tiene cero kills el puto este. Pues confíeme, chingos. Si yo que lo maté, es porque lo maté. Aquí, ve, no había nadie, puto loco, güey. No había ni un alma, cabrón, ahí, güey. Güey, que somos bien vergas, güey. Matamos a cinco contra uno, güey. Ya, ya, ya vas a empezar, güey. Dice el idiota. Güey, el vato, íbamos pasando acá bien chingón y nos rafagueó el perro. Vámonos. Vámonos. Copia rumbo, compadre. Diez cuatro, como el otro que no es, güey. A ver, grabo, ya que andas ahí de puñetas, güey. Píntame mi pinche chip. No, vámonos. Bien el gas, bien el gas, bien el gas. A ver. A ver si se puede todavía, porque a veces se está bulla esa mierda. Adiós, güey. ¡Órale, verga! ¡Hijo de tu puta madre! No hay llaves aquí. No sé si la dejó con llaves. Vámonos, vámonos. Hijo de la verga, güey. Agarró la magia. Y sin gas, hijo de tu perra, madre, güey. ¡Eh, dame mi gas, pendejo! Ya lo tenemos, güey. Písale, Tuntún. Vente, gorila. Somos la mera verga. Güey, no tenemos gas, güey. Se va a clavar en la cosa más pinche idiota. Muy bien, al gas, al gas, al gas, al gas. ¿Qué pasa? Aquí se va. Ahí está, Tuntún, gajo. Agarre todo lo que quiera, compa de gas. Entra, entra, entón, entón. Güey, ya no siento mucha confianza en esa patrulla, güey. La neta. ¿No confías en mí, güey? No, sí, claro, claro. No, güey. Me estás metiendo al gas, pendejo. Vámonos. Vámonos de aquí, güey. ¿Dónde quieren ir? ¿A Moni? Pero, pinches, eh, Tuntún. Vámonos. A ganar, güey. Vamos a ganar. La técnica es de cien pies, güey. Hay que buscar el espacio. Mira, don idiota, güey. Estoy haciendo mis venitas y me mueve, güey. Chócalo, chócalo, Tuntún, para que ver qué pasa. A poco explota, güey. Sí, explota. Vámonos. Cárate, Tuntún, espérame. Estoy toqueando, güey. ¡El Tuntún te va a... ¡A la verga la volviste, carajo! ¡Vámonos! Pinche Teto va a explotar, güey. ¡Vámonos! ¡Gorila, gorila, gorila! Yo digo que lo matiamos, güey. ¡Pérate, férate, 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 férate! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué traes? Ya se le acabó la gasolina esta madre, güey. ¡No, ven la reata, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chale! ¡No trajo mi moto, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Chales, carnal! ¡Chales, carnal! ¡Chales, carnal! ¡Chales, carnal! Te pasas de verga, pincha el capón. ¿Cuánto es lo más que hemos llegado? ¿34 quedaron o algo así? Ahorita creo que sí, algo así. Antena de comunicación. Ahora aguas aquí, aguas aquí. Chale, saludos a mi pincha batallera. ¿A dónde vamos? A la verga, celta. No, no, no. Vamos en la zona segura. Mamame, carnal. Mete la segunda. Sería al asunto. No, ya no quiere. No, ya no subió, güey. Ya se atoró, güey. No vas a empezar a mamar, pinche gorila. Ya te digo. No hay huevos, gorila. Ahí es la derecha. No hay huevos. Espérate, culero. Güey, no mames. No empiezas a mamar, puto revo de mierda. O sea, siempre soy yo, güey. A la verga. A huevo, mira. Uf. Saliste yo, mira abajo. Ya valió, ya valió, ya valió. No, ya valió, verga, güey. Ya valió, verga. Empújala con el gym, empújala con el gym. A la verga. A la verga, mamar. Vámonos a la verga, hombre. Yo digo que explotemos esta también a la verga. Vamos a los herbis de aquí abajo, güey. Hay unos aquí. Subanse, 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 subanse. Vámonos, subanse. No, no la puedes explotar. Está de huevo la pinche montaña. Mira, ya quedan 36, güey. Estamos rompiendo nuestro récord, raza. ¡Ahhh! Cúrate, güey, espérate. Cúrate, recúrate, cúrate, 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 cúrate. No, me estoy hujiliendo. ¿Y el culo del brilas se salió? Tuvo miedo el culo. No, no es culo, güey. Él tiene precaución, carnal. A verga, puto, escúrate la mamá de verga, güey. Por favor, güey, ya. Nos queda. Gorila, gorila el otro, güey. Ahí tiene más gasolina. Un chenvidioso, güey. Yo. Oh, vamos a salir, droga, ¿no? Sí, güey, vamos a salir. Ahí enfrente, güey. El WSW, güey, ya lo vi. Ponle una de gas, un tomo. No, traigo. A ver, creo que sí, pero... Espera, 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 espera. Ahí está. El claxon. ¡360, papu! ¡A huevo, 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 366, carnal. Me enseñó Gorila, güey. Verga, tan chiquito, tan puto, güey. Maldito aseo. Muy bien. Vamos a besarnos un tono de puro pinche coraje. Ven, besame, besame. ¡Déle lengüita, por favor, si no, no. Y aquí ya empieza lo brusco. Mira, quedan 33. Ya rompimos nuestro récord, ¿sabes? Somos todos unos supervivientes. ¡Uno! Dos. Tres. Cuatro. Puticen, puticen, puticen. Dale, dale, dale. Yo checo, yo checo. Yo, bueno, bueno, güey, se va a bajar. Dale, güey, dale. Corre, corre, corre. Sí, trae, te lo dropeo, te lo dropeo. Fuego, cobertura, fuego, cobertura, fuego, cobertura. Te lo dropeé. ¿Lo dropeaste? Vámonos. Corre, 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 corre. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡A la verga! Estos patrullos otras, güey, ya valimos de arriba. ¡Aaah! ¡No mames! ¡Tres, seis, seis! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Estás bien! ¡O sea, nos voltea, nos mata y queda vivo el hijo de su puta madre, güey! ¡O sea, esto es el colmo a la verga, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Por favor, que no maneje este pendejo, güey! ¡Eres una estupidez, güey, al chiller! ¡No, no se puede hacer eso! ¡No seas mamón, güey! ¡Carla! ¡Tres malo manejando bajo presión! ¡Pero casi ganamos, güey! ¡Quedaron veintitú, seis, 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 seis! ¡Superamos el récord, güey! ¡Superamos el récord! ¡Y estábamos los cinco vivos, güey! ¡Así que estábamos a toda madre, güey! ¡Mil mamadas, güey! ¡Cómo mandar a la verga tu equipo en un segundo! ¡Verga, güey! ¡Nada, esto nunca va a acabar, güey! ¡Esos güey se papearon con todo lo que dejaron! ¡No, pues sí, güey! ¡Le estuvimos looteando todo el mapa, güey, para que agarraran! ¡Ojalá ganen! ¡Ojalá ganen, amigos! ¿Cómo les hablo con tu papá? ¡Ojalá ganen con el cuatro, güey! ¡Ojalá ganen, amiguitos! ¡Muchas gracias por participar! ¡Agradezcan el revo, por favor! ¡Bitch! ¡Chinga a tu madre, pendejo! ¡Chingas a tu madre, perro! ¡Bitch-ass, nigga! ¡Shut the fuck up! I don't give a fuck what you're saying, bitch! I don't give a fuck!